para la mayoría de nosotros la palabra muerte puede ser aterradora es por eso que también para muchos la idea de vivir para siempre y alcanzar la inmortalidad es un sueño y una alternativa muchísimo mejor que la muerte el día de hoy analizaremos a siete simples seres humanos que fueron declarados inmortales durante su vida y a veces después de la muerte y como ocurre con toda historia de misterio el mito y la leyenda se mezclan con los hechos y la historia complicándonos aún más las cosas y tú crees que estos humanos en realidad son inmortales déjame tu opinión en los comentarios y yo soy el documentalista y esto es siete personas que se consideran inmortales desde las sombras hasta la luz desde el misterio y la intriga canto temas tabú y descubrí en medio de la perdedad existen mundos paralelos y a través de mis errores conocí la humildad haciendo un pacto con el cielo yo soy el documentalista número uno merlín la mayoría de la gente piensa en merlín como un anciano con larga barba blanca y un sombrero alto y puntiagudo que fue mago en la corte del rey arturo pero la pregunta es existió realmente su padre según la leyenda era un íncubo un demonio con forma masculina que tuvo relaciones con su madre mortal merlín era un inmortal infame que ha aparecido en varios folclores cuentos de hadas e incluso películas el hechicero eternamente antiguo tiene su origen en la historia del inglés antiguo y se asocia más popularmente con el rey arturo la dama del lago y los caballeros de la mesa redonda algunos aficionados incluso hoy en día creen que como inmortal sigue existiendo y que protege a la familia real de inglaterra como toda figura humana mítica berlín el hombre detrás del mito probablemente existió pero como tantos otros inmortales antes y después de él probablemente también murió número 2 nicolás flamel para algunos nicolás flamel es el creador de la piedra filosofal dado que esta piedra permite a su propietario vivir eternamente debe ser protegida para que no caiga en manos equivocadas el francés nicolás flamel vivió a finales del siglo 14 y a principios del 15 erudito y escriba flamel dedicó su vida a comprender el texto de un misterioso libro lleno de símbolos alquímicos codificados que algunos creían que contenía los secretos de la piedra filosofal muchos mitos rodean a flamel incluida la creencia de que creó con éxito la piedra su muerte en 1417 no perjudicó ese mito y su búsqueda de la piedra filosofal sigue viva en sus escritos aunque los estudiosos modernos han puesto en duda la autenticidad de los textos alquímicos que se le atribuyen sigue siendo una figura importante en el mundo de la alquimia número 3 en la mitología griega menón fue un rey etíope e hijo de titonus y eos durante su vida se le consideraba inmortal mientras que como guerrero se le consideraba inferior sólo a aquiles en la guerra de troya llevó un ejército a la defensa pero fue asesinado por aquiles en represalia por haber matado a antílogo la muerte de menón se hace eco de la de héctor otro defensor de troya al que aquiles también mató en venganza por un camarada caído patroclo la muerte de menón se relata extensamente en la epopeya perdida a etiopis compuesta después de la iliada hacia el siglo 7 antes de cristo quinto de smirna registra la muerte de menón en en fotos médica su muerte también se describe en las imaginas de filóstrato puede que la historia de menón no sea muy popular pero sin duda es una de las más intensas que hay que leer si se tiene la oportunidad número 4 leonard jones leonard jones no era un inmortal por supuesto y lo sabía muy bien tampoco era un político de mucho éxito pero como la mayoría de los políticos tenía el poder de convencer a los demás por increíble que nos parezca ahora el hecho es que hizo campaña política sobre la plataforma de su inmortalidad y lo que es más extraño aún es que convenció a mucha gente y que posteriormente votó por él el excéntrico estadounidense nació en kentucky en 1797 se presentó repetidamente a la presidencia de los estados unidos y a la gobernación de kentucky citando su autoproclamada inmortalidad como principal argumento político según el señor jones la inmortalidad podía conseguirse mediante la oración y el ayuno obviamente no hizo lo suficiente de estas dos cosas porque murió de neumonía el 30 de agosto de 1868 a la edad de 71 años número 5 aquí les muchos historiadores actuales estarían de acuerdo en que aquí les existió y que homero sólo exageró sus habilidades y logros como guerrero la mayoría de los eruditos de hoy en día creen que troya no era una changri la imaginaria sino una ciudad real y que la guerra de troya ocurrió realmente los arqueólogos que han investigado el mito del poema de homero creen que la legendaria guerra pudo ser un proceso más que un acontecimiento único y que la mayoría de las figuras mencionadas por homero existieron realmente según los mitos aquí les fue sumergido en el río estigia cuando era un bebé por su madre para obtener una piel impenetrable contra cualquier arma por lo que era prácticamente invencible hasta el momento en que parís decidió envenenar su talón por el que su madre lo sujeto cuando lo introdujo en el agua en general se cree que aquí les fue herido en el talón con una flecha que le atravesó el tendón pasando a conocerse desde aquel entonces como tendón de aquiles y el término se ha convertido en una metáfora de la vulnerabilidad de cualquier tipo tras la historia del gran guerrero épico número 6 el judío errante cuando cristo llevaba su cruz al colgota se detuvo un momento para descansar ante la casa de un zapatero llamado azuero al ver esto azuero se burló del salvador preguntándole por qué se entretenía cristo miró entonces a azuero y pronunció la maldición yo me quedaré aquí descansaré pero tú deberás vagar por la tierra hasta que yo vuelva el judío errante se convertiría muchos siglos después en una figura muy popular en todo el mundo cristiano medieval que se extendió ampliamente por toda europa en el siglo 13 y se convirtió en un elemento fijo de la mitología y la literatura cristianas la leyenda del judío errante se basa en parte en las palabras de jesús recogidas en mateo 16 28 en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al hijo del hombre venir en su reino la historia tiene infinitas variaciones a veces es un anciano a veces permanece siempre joven a veces envejece y luego vuelve a la juventud según el mito está condenado a recordar todas sus vidas pasadas número 7 el conde de saint germain enigmático y atractivo la piel del joven conde parecía no haber experimentado el paso del tiempo solía trasladarse de un lugar a otro a cada momento llevando consigo el gran secreto de su personalidad tan cautivadora como misteriosa los mitos leyendas y especulaciones sobre el conde saint germain empezaron a extenderse a finales del siglo 19 y principios del 20 y continúan en la actualidad incluyen la creencia de que es inmortal de que es el judío errante de que es un alquimista con el elixir de la vida y que profetizó la revolución francesa el conde de saint germain ha sido descrito de diversas maneras como cortesano aventurero charlatán inventor alquimista pianista violinista y compositor pero su historia sigue siendo uno de los mayores misterios hasta el día de hoy tras una vida encantadora en la que se reunió con líderes y dignatarios de todo el mundo en 1779 el misterioso conde llegó a exporte alemania donde según algunos registros oficiales falleció en su residencia ahí en el año 1784 sin embargo no hay ninguna lápida en esa ciudad que lleve su nombre casi 200 años después de su muerte richard chanfrey un mago y cantante francés afirmó ser el conde de saint germain pero desgraciadamente también murió y yo soy el documentalista y esto fue 7 personas que se consideran inmortales una de los mayores sí que se consideran inmortales